Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a otro capitulo de Shadow Warrior Y bueno vamos a continuar con esta campaña Que la verdad esta bastante interesante Me esta gustando el juego la verdad Nada mas que eso si Lo de las combinaciones de teclas Híjole estan bien pinches Difíciles donde En un momentillo y regreso Voy a cerrar la puerta Se mete el ruido Listo, listo, listo No pasa nice Bueno Bueno en este capitulo A la mierda Ahorita vamos Déjenme les explico caer ahi desde el portal Y rodé por aca Y no se que tanto dijo el wey este Pero bueno El de la mascarita obviamente ah Osea que no hay un secreto por aqui Porque ya saben que What? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Yo no ni brinque ni nada Simplemente este wey como que se alto hasta alla Por alguna cosa extraña No pues quien sabe donde chingado estoy Pero va Allá hay un wey Parado Traigo la Nobetsugi Hauble ¿Vean? No se que se van a poner bien pinches Horates Estos weyes Asi que Vamos a intentar Darles Desde lejitos ¿No? No con lejitos A huevo Una Dos Tres Ay son estos pendejos wey Valen vergas No hombre wey Son un chingo A tus patas por pendejo wey A lo loco A lo loco Hijo de puta Ya se volvió loco seguramente A la madre Si bajan eh Espereme tantito No muero el pedo Ahí esta Órale putos Quien quiere Ah me acorralaron Pinche bola de puteles Mojos Ahí vienen más What the fuck Entranle pinches perras Vamos a ver si se toco Hey guys ¡Yiii-ha! Bueno, pues no sé No tengo ni idea de cómo me subo ahí Ahí hay un secreto, pero ¿cómo? ¡Ajá, cabrón! ¿Industrias Alienware? ¡Qué loco, eh! A juego, eh Digo, quien no conoce esas computadoras, pues Ya es un momento de que se informe A ver, ¿qué? La chinga, yo lo sentí como que sí, eh Como que sí subía No parece ni siquiera lleno de sangre Parecen babeados, ¿no? No tengo idea, banda Digo, sé que es por ahí, pero Espérate Me espantó Pero ahí está el secreto ese y no sé No sé cómo, güey Podemos que ahorita lo voy a agarrar o algo No, no tengo ni idea Ah, dije, eso no son escaleras A lo mejor es desde aquí No, hombre, aquí no sube, pero ni a más rato Bueno, ya vámonos, ya yolo Ya lo vimos, ya sabemos que está ahí Pero no puedo hacer nada Ok Aquí va a haber puta Y que estoy seguro Ay, hijo de puta Me espantó bien mal pedo, ¿eh? En serio Ay, güey Pero mal, mal pedo Me espantó Escuché ruido Escuché ruido Tengo miedo Esto ya se convirtió en un juego de terror Vale, gorroca Y aquí abajo voy a pelear con alguien Estoy seguro ¿Saben por qué? Porque miren Cómo está destruida esta madre Pa' que va, ¿eh? Y ahí abajo Está muy amplio Como para Nomás pasar porque sí va Tengo cristal de carga Vamos a utilizarlo, ¿no? Hay unos que no terminé Que estaba viendo en el episodio anterior Son estos, güey Que debería de De Pues suele decir que de ¿Cómo se llama? De llenarlo ya todo, ¿no? El bocado de un tigre herido Es más feroz que uno sano Cuando tu PS está por debajo del tren Pues eso puedes provocar un tren De oral, está padre O sea, cuando ya Es a punto de morir, güey Trenista Ira 1 Cómodamente En las mareas de la ira Se convierte en un temible guerrero La bonificación de daño Por ira aumenta Vale, güey Una Habilidad Esa manipulación Con Kai Ayuda a proteger De las Llamas Más calientes A ver, vamos a No puedo, güey Vale, güey Conocido, conocido Coste 1 Ah, es que no me dan Todos, güey Yo pensé Qué pendejo Yo pensé que podían Lo que Lo que yo quisiera, ¿va? Bueno, esto no ¿Y cómo los Agarraba? ¿Cómo los compraba? ¿Cómo los compraba? ¿Están? ¿Qué coste 1? Ah, pero aquí no es Ya vieron Qué estúpido estoy Neta Ahí no era para empezar Eh, aquí Aguantenme tantito Puta, esta madre Le faltan un chingo de cosas No tengo varo No, hombre, no No sé para qué me metí ahí Es acá Es en los tatuajes, güey Los cristales del Kizem Se me olvida Espera, espera, espera Espera, espera Espera Aquí Faltan, ¿no? No puedo Se necesita Dragón del Tu pinche cola, ¿no? Se necesitan Que la coma Conocido Conocido Coste Lluvia sanadora El kill limpio El cuerpo regenerado Casi por completo Sane hasta el 80% Órale, güey No, pues sí No puedo Pues, iba Me van a hacer bajar a huevo Van a ver Ah, chingontísimo Ya me deja subir mal Bueno, pues Ni pedo La banda Vamos a tener que Bajar aquí, güey Ay, por favor ¿Por qué no me salgo Un pinche grandotote otra vez? No, hombre Ahí viene una mamar ¿Qué pedo con ese, güey? ¡Ja, ja! ¡Olé! ¿Te quemaste, carnal? ¡Sorry! ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pinche bola de putas Hombre, no No, pues no No, pues no No pasó nada Aquí no se puede abrir Vale Ah, no veo nada Ah, no De ahí vengo Unos güeyes por acá De vida Ah, ok Por allá veo algo que brilla Hay cosas en las que no puedo llegar Y no entiendo De hecho No sé Qué quiere el juego Que haga Para poder llegar a ella No entiendo Hay varias cosas Que sí Muy, muy extrañas Necesito comprarle balas A esa pinche pistola No tengo nada ¿Listo? Órale, güey Por ahí no puedo A ver No, pues no puedo Ah, la mierda Güey Me espanto Apúrense, ¿no? A la madre ¿Vieron el pinche Misilaza que salió? Qué loco se vio el pelo, eh Ay, no Ay, no Ay, no Pásale, pásale No, hombre, güey No, una cabrera ¿Vale? Vas con cabrón Ay, güey Y como pueden ver Eh, aquí hay un bug Muy chido Muy cagado Ah Se la iba a aplicar Así, güey Órale, puto Órale Si los botones están aquí La segunda pieza Debe ser así ¡Jirrah! Si tu boss Quiere una espada ¿No le pagará a tu doble Para encontrarla también? Posible Pero Zilla Shipyard Algo se siente Casi Esto ¿Qué cagado, Bug? Siempre en todos los juegos Te pones así En un lugar de escalera Y siempre se atoran Todos los idiotas Y les puedes hacer Eso Lo que les acabo de hacer, ¿va? Qué cagado estuvo, la neta Muy fácil, aparte Los hice mierda A todos, güey Este Pues espérenme tantito, banda Que lamentablemente Creo que voy a tener Que comprar Valas Está bien cañón Ay, yo tengo Estas madres Tengo un punto de karma Yeah Déjenme llenar los Ah, ¿saben qué estaría bueno? Por aquí había uno de Ahí está el de riqueza Armado Los pequeños Los pequeños Estás en un gate Escapan Encuentras un 10% Más de munición Se necesita un armado Ok, esto, ¿no? Ataque crítico Quien domina esta técnica Puede Lanzar Mortíferos Ataques Destinados a los puntos De presión del enemigo La probabilidad La probabilidad De daño Vamos a aprender este Y vamos a comprar Balas Porque No mames ¿Vieron lo que me gasté? Un chingo Necesito de esa madre Y de pistola También Ah, no mames Vale 75 Me dan 8 Nada más Chingo De su madre Todo lo que se pueda Yolo Y quería hacer otra cosa Antes de continuar Van Dürries Así que aguantenme tantito Oh, video No, es acá Ah, y aquí Voy a cambiarle el color Ya no me gustó Vamos a dejarlo en amarillo Creo que es un color brillante Y que ayuda bastante Vamos a guardar la partida Por supuesto No quiero que se me pase Delance ese pedo Y listo Vamos a continuar Ven, amarillo Se ve chido Oh, hay unas maquinitas Angry ninjas No mames Oh, si Si te da más dinero Ese pedo ¿Ya vieron? A la madre Si me dio más dinero Esa madre que aprendimos Que loco Oh, bien Esto los hombres comen Excepto Fu Manchu LOL No manchen Este es el de Hotline Miami Está bueno Estaba pensando en subir Este juego De hecho Cagado Está cagadísimo Ese juego Tiene su chiste Realmente Está cagado Bueno Bueno, la vida No va Ahora Wey Nueva arma Yeah Eso parece una escopeta Es una escopeta doble Pongo que Nuevos enemigos ¿Verdad? Para ver Nuevos enemigos Porque como es de Saber Esta chingadera Wey Oh, esperen Creo que es aquí Donde no podía pasar Que yo vi Algo que brillaba Hacia huevo Como chinguetas Nueva ¿Qué pedo aquí? ¿Para dónde pitas Es? Ok Ahora tengo que apagar El fuego Seguramente Para pasar ¿No? No 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 entiendo No entiendo ¿Qué quieren? ¿Qué hagan? ¿Paso corriendo? Voy a bajar un chingo De vida Wey Oh Bien Para ser típico Acabo de comprar balas Y me dan más balas No hombre Ya traigo una de armas Bien exageradotas Wey Ok La cinco Es la chida No hombre Ah Por acá A la mierda Otra vez Órale Pinches perros Espérenme Estoy cargando A ver Tú quítate La chingada Yeeha Uuhu No hombre Wey Vieron ¿Vieron lo que me dieron De estrellitas? ¿Qué pedo? Wey Esta arma Está bien Pinche Cañona Eh Está bien Cabrón Muchísima esta arma Wey Ay wey No hombre wey A ver Esperenme Déjenme checar algo Ya tenemos 691 baros Wey Que loco Wey Esta pinche arma Está re bien Pinche cañona Hombre Pero caímos Aquí a lejos A lo mejor Más dinero No sé que es esto Ok Más dinero Todavía Increíble ¿Qué pedo? Si no puedo pasar Gol Bueno Vámonos Cargando No hay No hay templos A lo largo de aquí ¿Cómo vamos a encontrar Un Whisperer? ¿Followar el traje De los corpos frescos? Hmm Es un comienzo A ver banda Este Se me había olvidado algo Ahorita con la nueva Quiero ver ¿Qué es lo que tiene? 1900 baros Changos Proyectibles Doble Personalizado Proyectibles Reduce La mitad del tiempo De la carga Eso está muy bien ¿Cuatro mil? Fuck A la madre Otros dos cañones Dos barriles adicionales Que aumentan El número de barriles En dos Claro Ok A la madre Güey O sea Cuatro pinches Escopetazos De un jalón Que loco ¿Qué chingados es eso? Esta combinación De gatillo personalizado Permite disparar Todos los barriles Simultáneamente Cuando tienes que matar Todos los cabrones Que te pongan delante Pulsa Orales Está buenísimo Y vale 2500 Güey O sea Disparas todo De un chingadoso No mames No mames Starman Me estoy enamorando De Starman Digo Estaba yo enamorado Antes de De la revolver Pero Bueno También la revolver Es la revolver ¿Ven? Ah Cargando ¿Quién sigue? Ah Ya te vi Ven güey Ven 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 Venga 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 Padrino Venga Hombre Güey Esta arma Esta bien De lujo Güey A ver Ya no puedo Subirme más La vida Ah Que pedo Ok Si ya sabía Son como los Flood De Halo Güey A la madre Güey Y avientan Bolitos Espérate Cabrón ¿No estás viendo? ¿No? A la madre Estúpidas bolas Explosivas Que pedo Que ya está bien Loco Este desmadre 975 baros Uff No sé si me A la madre Así que pedo No sé si mejorar Esta arma O mejorar Las otras Que todavía Me faltan Un chingo Güey Ahí hay un secreto ¿Ya vieron? Esta cosa es tóxico Mejor de que Venga Venga Es Venga Venga Bombea El agua De las Alcantarillas Hombre Esto va a estar Bien Difícil Y Para llegar Aquí Es Desde Allá No Hombre Si me Dejaran Brincar Ahí Güey Ay Güey Agua Agua Que esto es Tóxico Este pedo Ay No Mames La música Está Bien De Huevos Güey Ahí Si pueden Conseguir El OST Split High School ¿Qué pasa? Hombre Qué bueno Que tengo arma A distancia Cabro Oh Por acá Puedo A la Madre Y ¿Dónde Coño Están Los Sellos Mágicos? O Por ahí Arriba Pero ¿Cómo Subo Güey? Y No Mames ¿Neta? Ah Sí Miren Qué Loco ¿Cómo Subo Güey? ¿Cómo Subo? Ah Que La A ver Hombre Güey Esos Güey Sí Duran Eh Y no Aguanta Un escopetazo De frente Güey Ah ¿Ya era El último Güey? Bueno Por acá No creo Porque por acá Sé donde Yo vine Güey Ah La No sé ¿Dónde Sea Güey? Supongo Que me Tengo Que Me Me Tengo Tengo Que Tengo Que Al Agua Puerca A Huevo Es que Aquí Está El secreto O Es Aquí Ah Miren Es Aquí No Hombre Pero Está Para Conseguir Ese Secreto Va a Estar En Kino Órale Que Loco Este Cepedo Mil Ochenta Y Tanto Bueno Por allá Todavía No Vamos Quiero Ver Lo Del Secretito Hijo De Puta Es Allá Arriba Entonces ¿Saben Qué? A la Mierda No Sé Güey Se Me Hace Que Si Tengo Que Nadar En El Fluido Este Todo Asqueroso Verde Para Poder Conseguir Esa Madre Si Ya La Cagué Que Poca Madre Güey Ya La Cagué Ya No Puedo Güey Ya No Puedo Regresar Si Tenía Que Nadar Güey Hombre Güey Yo Ni Pedo Y Este Pues Va A Quitar Más El Agua No ¿Dónde Estaba? ¿De aquí Qué Pedo? Ah No Pues No Tengo Ni Pinche Idea De Qué Pedo Aquí Ah Ok Ahí Es Donde Yo Andaba Órale Güey Escuchen Esa flautita Esa flautita Ni siquiera Es japonesa Esa flautita Es De Los Mongoles Hijo De puta Que van a saber Un chingo De güeyes Verdes Por Estas Madres Órale Y aquí Te Pido Hombre Hasta vida Me pusieron Porque va a ser Cabrón El Pedo Pero Aquí Qué Onda O Qué Es Para Bajar Todavía Aún Más Oh Ahí Hay Otro Secreto Hombre Me voy a Meter Una Me voy a Perder Pero Bien Cañón Eh Ay Güey Allá Abajo Qué Pedo No Me hace Daño Ahí Está Esa Madre Ay Qué Pendejazo Aquí Está Esa Madre ¿Hay Alguien? Me hace Daño Ay Güey Sí Me hace Daño No Hombre Qué Pendejo Estoy Pues Ya Yo Lo No Ya Estoy No Sé Que Me Hizo Daño Entonces Yo Estoy Pisando El Agua Esta Puerca Y Nada ¿No? A lo mejor La explosión De una De esas Madres Güey Me Hizo Daño Ah Ya Sabía Hijos De la Verga Quítate Pincho Tutón Salmete Eh Salmete Güey Ah La Mierda No Fuck 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 Yo No Güey Ay A huevo Más Culeros Adiós Dice Adiós Hijo Adiós Cargando No huele Puto Y Siguen Más ¿No? Chale Ya ¿O qué pedo? Chale ¿Cómo fue? Eh El pedo Iba así No Déjenme Acuerdo Porque no me acuerdo Cómo se destruye Este pedo Ahí está Bueno Antes de Continuar Banda Espérenme tantito Juego Mantalla Habíamos quedado Aquí vamos a sustraer El pinche Pistote Güey Pero no sé Pero no sé Si es de Hotline Miami O qué pedo No hombre Esta no es Es la que está Toda pixel ¿No? Está pixeleada Creo que es del Saint Row El pedo ¿Eh? A ver A huevo Miren nada más ¿Cómo era? ¿Cómo era con R ¿No? Oh Oh Sí Oh Oh Ahora sí Los vamos a penetrar No hombre Ya sabía Ya valió Madre Qué pedo Órale Ah La madre Sí siento que explotan ¿Eh? Un alma ¡Woohoo! ¡Ah No mames! Qué pedo No hombre Esos pinches enemigos Están del culo A huevo Y aquí como Pinches Salgo No sé Cómo salgo de aquí Vi algo brilloso Pero no Ah No tengo ni idea Cómo salgo de aquí Banda Es algo en lo que No me fijé Pero para nada No 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 hombre No tengo ni idea ¿Qué pedo? ¿Cómo salgo de aquí? No puedo subir Bueno De por sí Ya se me acabó El tiempo de gameplay Así que hasta aquí Voy a dejar este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Y ya encontré Cómo salir Qué estupidez Ah 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 Con que si era Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden de Suscribirse Compartir Y recomendarme Con sus amigos Nos vemos en la próxima Mamá Bye 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 Gracias.